Tienes razón, me tengo que ir a cuidar a la señora, porque ¿sabes qué? José se fue a un concierto con el señor Juan. Tu novio. Ex. Ex. Sí, nos separamos. José. Ay, Franco, ayúdame, por favor, que se me está cayendo, no tengo fuerza. ¿Qué pasa a vos, eh? Ay, joder. Dame otra oportunidad. Te lo pido, por favor. No te vas a arrepentir. Por favor, che, sería imposible. Pero no te das cuenta, pedazo de bestia bruta, que tengo ganas de estar con vos. ¿Y vos no te das cuenta que no te quiero dar pelota? ¿A quién hay que seguir? A esta mujer. A su señora. Discúlpeme, en todo caso vengo en otro momento, si no encontro nada cuando venga Molina. Espere, 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 por qué hablo con vos. Sí, este es el caso de mi madre. ¿Qué tal, encantado? Yo soy Juan Cané. El hijo de Dolores Cané, una mujer que asesinaron hace unos años. Mire, yo no sé qué está buscando, pero yo no sé nada, de nada. Si cambio de opinión o si recuerdo algo, se lo voy a agradecer mucho. Y se lo voy a agradecer con una buena recompensa. Tiene un tal Juan, no sé cuánto, que es jefe de tu hija. Y me pidió ver las carpetas del caso de la madre, no sé lo que pasa. ¿Qué? ¿A qué le tenés tanto miedo? Porque yo tenía una vida antes de conocerlo, ¿sabes? Y yo tengo al lado mío una persona que me quiere, tengo una persona al lado que me acaba de pedir el casamiento y... Y cuando estoy con Juan... No sé qué hacer. ¿Te pasa algo con la José? ¿Y si me pasa algo o qué? Quiero esa dama conmigo Quiero esa bella mujer Quiero enseñarle mi mundo Como un diamante Llego hasta aquí Esa dama Si me ama Esa dama corazón Cambió mi vida Es que vivir y amar Es lo que cuenta Solo el amor Borra las diferencias Si intentas algo con José Te rompo la cara Es bueno estar a sobreviso Te lo agradezco De todos modos, tus celos son infundados Y un poco desagradables Déjame ¿Y qué querés? ¿Qué mierda querés? Sumar un nuevo nombre a tu colección de minas ¿Eso querés? Porque, escúchame Yo a vos no te compro la del jovencito que viene a cuidar a la abuelita Esa no te la compro, boludo Escúchame Conozco perfectamente a la gente como vos A la clase de gente que es como vos A ver, ¿a qué clase pertenezco yo? Pésímelo Te digo A la gente esa que anda por el mundo viajando Que conoce a chicas Y luego las desecha, las tira Bueno, es una interpretación Que nunca había escuchado Así que está bien Si te parece así Me gustaría que te calmes un poco y que me dejes ir, Fran Escúchame No me tomes por un imbécil ¿Qué pretendés con José? Decímelo Para serte sincero Lo que yo quiero con José O lo que pretendo, mejor dicho Es que cuide a mi abuela Que haga responsablemente su trabajo Y que la quiera Nada más que eso Que la quiera Están mintiendo, Cané Los dos sabemos que están mintiendo Hola, me entiendo lo que le digo ¿La verdad? No Que yo trato con todas mis fuerzas Con todas mis fuerzas De ver lo que me pasa Lo que estoy sintiendo Pero todo me está saliendo mal Todo me está saliendo mal Estás mezclando las cosas, Josefina Es que yo no soy como esos cogotudos, ¿sabés? No soy Y no me pidas por favor Nunca más que vaya a esos lugares Porque no me siento cómoda No me sentí cómoda Hasta Juan no se sintió cómoda Porque se tuvo que ir al baño Porque hasta se descompuso de la vergüenza Por favor, por favor Por favor, a mi nieto Dejalo, que él se arregla solo Porque en vez de lloriquear tanto No enfrentas lo que te pasa ¿Qué dice, Augusta, por favor? ¿Te gustó o no te gustó Ir con mi nieto al concierto? Sí, me gustó Pero le estoy diciendo que la pasé mal La pasé muy mal Se descompuso Se fue al baño Y todos se reían de mí Entendeme Atendeme un poquito Te vas, te vas Te vas a lavar esa cara Te vas a lavar esa cara Y a levantar bien alta la frente Porque con todo lo que Dios te dio No tenés ningún derecho A hacerte la víctima ¿Entendés? Ningún derecho Y otra cosa Aunque en esto me vaya la vida Aunque en esto me vaya La última gota de sangre Yo a vos te voy a sacar buena Y prepárate Prepárate Porque te voy a tener bien cortita Bien cortita Josefina Molina Justicia Como me molesta La gente que revisa mis cosas Será posible mujer Tenía que ser Gutiérrez Gutiérrez ¿Puedes venir por favor? Mira, si querés hablar de nosotros Que sea en otro momento Y en otro lugar Por favor, ¿eh? Escuchame Vos no tenías ningún derecho Ningún derecho Estoy hablando de los papeles Que estaban acá La carpeta esa Que le mostraste al patrón de mi hija Bueno, pero yo pensé Que realmente Yo pensaste nada Escuchame ¿Esto no te das cuenta Que son papeles secretos? Que solamente nosotros Podemos tener acceso a ellos Es que me cayó bien Me pareció un buen tipo Ah, ¿te pareció? Sí, aparte me dijo que era ¿Qué te dijo? ¿Te dijo? ¿Vos te querés cualquier cosa Que te diga? Gutiérrez A vos Sí, tenés razón Tenés razón Ese es mi problema Quería que habré quemado Esta carpeta ¿Qué es esto? ¿Qué habrá sido De la vida de este tipo? Cordero ¿Cómo va la vida, querido? ¿Quién habla? Bueno Un amigo que no te molestó En todo este tiempo Y que quiera Dios Que no te vuelva a molestar Yo no sé nada No, te digo porque Viste, por ahí Hay gente que Que quiere Revolver el avispero ¿Viste? Vos no sabés nada, viejo ¿Eh? ¿Eh? Bueno ¿Cómo está la nena? Debe estar grande, ¿no? ¿Qué va? ¿El jardín? ¿La sigue encargada? ¿Estás jugando con eso Del apellido? Cordero ¿Eh? Bueno, querido Bueno Quedamos así Y acordate El silencio es salud Chao, querido Chao, chao Comisario ¿Trabajando? Sí, sí Acá está ocupado Adelante, por favor Adelante ¿Cómo va? ¿Qué te pasa? Nada, nada Nada, todo eso no tiene importancia Ya sé, ya sé No me digas nada El loquito de nuestro futuro subcomisario Te estuvo psicopateando a vos también, ¿no? Yo no sé lo que le pasa a Emilio Pero se la agarró con todo el mundo hoy Debe tener un mal día ¿Viste? Nada, no, no Sí, pero mirá cómo está No hay que derrogarlo Pero mirá cómo estás Mirá Haceme un favor Pepecia Gutiérrez Se va a tomar algo Se va a lavar esa carita preciosa que tiene ¿Eh? Nada más Sí, sí, sí Por favor Se va a tomar un calcito Y te pido, por favor No te dejes más maltratar por esa bestia ¿Escuchaste bien? Me voy a tomar un cafecito, Toro Anda, anda Hola Sí, con la departamental Sí, mire Yo soy vecino de la calle Arevalo De un taller Sí, entre Catamarca y Aguirre Sí, en provincia Un taller mecánico Sí Mire, yo estoy preocupado Y quisiera hacer una denuncia Anónima Porque en ese lugar Hay movimientos extraños Especialmente de noche Entra y sale gente Y Yo no sé qué está pasando Pero sería bueno investigar Tenés una manera Muy cerrada de mirar las cosas Las relaciones personales No todo es verdad Mentira A ver, pará, pará No me vengas con esos versitos Así tipo Arjona de country Escuchame Desde que llegaste vos a mi vida Se pudrió todo Todo se pudrió Vos venías por un tiempo, ¿no? Devolvete, loco Andate Cuando dos te vayas Yo y José vamos a poder respirar tranquilos Andate Yo voy a ir cuando tenga que terminar mis cosas En principio Yo estuve buscando a la asesina de mi madre ¿Tu madre? ¿Qué tiene que ver tu madre? A mi madre la mataron para robarle el auto O secuestraron No sé de muy bien ¿Qué fue lo que pasó? Me pasan otras cosas también, Franco No, no entiendo muy bien No, no te entiendo Lamento lo que te está pasando Lo lamento ¿Y qué quería el tipo ese? Nada, agradecerme Viste que ayer lo llevé a su casa Se sintió un poco mal y ya nada ¿Cómo agradecerte que vos le hiciste un favor al tipo ese? ¿Y qué pensabas? ¿Que soy una mierda de tipo? Déjame solo Hola, José Estuve pensando Lo que hablamos ayer Bueno, gracias por decírmelo Porque Yo creo que tenés razón, ¿sabes? Es que no quiero confundirlo a todo a mí para nada Y yo creo que vos tenés razón Sí, sí, de verdad Porque vos lo extrañas a él Él te extraña a vos Ay, yo no puedo hacer nada por separarlos Más que mal No por esta tonterita Esta peleita que tenemos nosotros Se van a separar Se van a dejar de ver, ¿verdad? Y me parece que Si lo podés pasar a buscar al cole Sería Sería fantástico, ¿no? Gracias Pero no sé si llego Ah, bueno Bueno, está bien Entonces le aviso a la señora Y voy para allá Esperá, José Esperá, espera, espera ¿Sabes quién Vino por casa? Vino tu patrona A darme las gracias ¿Qué te parece? Bueno, buen gesto, ¿no? Voy para allá Ya sal Ya sal Un beso Ya sal Ya sal Ya sal Gracias por ver el video.